La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa Lo que por ti siento es poder cantarte música romántica Y nomás con música llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas paleta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Música Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz de 30 años mi viejo Ánimo Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale Esa Ay amor Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas paleta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad Y puro grupo firme Ale censuró Calvete la música Y se llena de ternura el alma Y se llena de ternura oiga Solamente este tema Y se llena de ternura el alma Y se llena de ternura el alma El amor nos vuelve mensos, entre más amor más celos, y entre más celos más llanto Sufriendo por amar tanto, luchando por controlarme, las dudas querían matarme, mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso, por rechamarte a lo tonto, y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras, jude de mi compañera, no me fui aunque me corriera, mi enemigo era el amor Y por amor, le lloré como un chiquillo, para pedirle perdón Su corazón, lastimado y ofendido, me negaba su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos, me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino, es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Y por amor Y por amor Le lloré como un chiquillo, me lloré como un chiquillo, para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido, me negaba su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Se regresó Y con el llanto en los ojos, me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino, es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Desde Mosillo, Sonora Miran amigo Karín León Y es un honor para mí compartir una noche cualquiera con el maestro, maestro Pancho Barras No sé cómo puedo hacer para encontrarla Su aroma, su perfume está entre mi almohada Mi recuerdo su huella dejó y de mi cama desapareció Solo recuerdo que aquello pasó una noche cualquiera Caminando voy mirando para todos lados Como un loco, como un tonto, preguntando Que si alguien la ha visto pasar Que si alguien la ha visto llegar Si me preguntan suelo contestar Fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Entre sus brazos libre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla pero pienso yo Fue una noche cualquiera Fue una noche cualquiera mamacita Pero no con cualquiera Sino contigo preciosa Caminando voy mirando para todos lados Caminando voy mirando para todos lados Cuando preguntan suelo contestar Cuando preguntan suelo contestar Fue una noche cualquiera Y aquella noche el calor empezó Y aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Y entre sus brazos libre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla pero pienso yo Una noche cualquiera Fue una noche cualquiera Y entre sus brazos libre de pasión Y entre sus brazos libre de pasión Y me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla pero pienso yo Fue una noche cualquiera Santa María Sabecito, sabecito, sabecito Sabe, 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 sube Su, 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 su realms Herma Échale compadrito Pancha marraga Ejepa Y lloré cuando la vi que se marchaba No hubo poder que su decisión cambiara Y lloré mi amor en un mar lleno de lágrimas Y náfragó una pasión que terminaba No le hago al mar, no quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue me pasaba hasta el aire, pero más sus besos A lo mejor, la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy, a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón sufre una pena, pero lo hace en silencio Porque cobró el amor que me daba cada cariño y beso Puro sabor, compadrito Pancho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rugué mi amor en un mar lleno de lágrimas Y la frayó, una pasión determinada No le voy más, me quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue me contabas del aire, pero más tus besos A lo mejor, la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy a besar otros labios mientras llego por delito Mi corazón sufrió una pena, pero lo hace en silencio Porque cobró el amor que me daba cada cariño y besos Mientras bailabas y reías, mi corazón dañaba más Mientras ese compacto iría, no paraba a poder bailar Mientras que la noche crecía, mi corazón dañaba más Para ti yo no existía, tú ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y no hay perdón No quiso dártelo mi corazón, mi roto corazón Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y mi dolor Bailaste al ritmo de cualquier canción Solo te miro yo, solo te miro yo Solo te miro yo, y mi dolor El dolor que llevo en el alma Lo cubro con mi distrazo Mi distrazo de gente moderna Que no sabe en silencio Pero aunque yo piense a la antigua Me duele verte bailar Pero lo que más me duele es que ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y no hay perdón No quiso dártelo mi corazón, mi roto corazón Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y mi dolor Bailaste al ritmo de cualquier canción Solo te miro yo, solo te miro yo Solo te miro yo, y mi dolor Es para mí un honor enorme Gracias verles a un gran personaje Un gran muchacho Alfredo Olivas, con nosotros Un privilegio maestro, muchísimas gracias ¿Qué piensa? Ya se fue Dice que nunca volverá Yo no la supe valorar No volverá La extraño tanto Que hasta siento Muchas ganas De llorar Ya se fue Duele tanto El saber Que un día la tuve Y ahora se va Por el que lo sé Yo fui el primero Que dejara Nuestro amor En soledad Ya se fue Y en mi pecho Hay un vacío Hay tristeza Y soledad Ya se fue Y estos ojos Que ahora lloran No la mirarán Jamás No volverán Fue mucho Fue mucho El daño Que le hice Ya Cuando se fue Me dejó Más Preguntas Que respuestas Hoy Aunque La resignación No ha tocado Mi puerta Solo Deseo Que donde quiera Que esté Haya encontrado Esa presión De corazón Que seas feliz Ya se fue Ya se fue Y en mi pecho Hay un vacío Hay tristeza Y soledad Ya se fue Y estos ojos Que ahora lloran No la mirarán Jamás No volverán Fue mucho El daño Que le hice Ya No volverán No volverán Yes Listo Y puro Grupo Firme Oiga Hay Amar Uhhh Cómo duele La mejor manera De decirte Quiero Es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte Junto a mi cuerpo Y decirte Mil cosas Y llenarte De besos La mejor manera De decirte Todo De una forma Hermosa Lo que por ti Siento Es poder Cantarte Música romántica Y nomás Con música Llenarte De besos Que con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura El alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Coración para dos Coración para dos Que de verdad Se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas Paletar Porque mi voz Estará Muy dentro De tu Tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias Por la oportunidad Feliz Estas 30 años Mi viejo Ánimo Edwin Déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale Esa Ay amor Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura El alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad Se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz Porque mi voz estará Muy dentro De tu Tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura Y se llena de ternura No me gustó I am Uuuuh Cómo duele El amor nos vuelve mensos Entre más amor más celos Y entre más celos más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso Por rechamarte a lo tonto Y también me fui cobarde Le dije tantas tonteras Pude de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío Que el dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo Amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Dóna por sonso Dóna por sonso A llevar Y por amor Le lloré como un chiquillo Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío Que el dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo Amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Amor Desde Mosillo, Sonora Miran amigo Karim León Y es un honor para mí Compartir una noche cualquiera Con el maestro Maestro Pancho Barras No sé cómo puedo hacer Para encontrarla Su aroma, su perfume está Entre mi almohada Mi recuerdo Su huella dejó Y de mi cama Desapareció Solo recuerdo Solo recuerdo Que aquello pasó Una noche cualquiera Caminando Caminando voy Mirando para todos lados Como un loco Como un loco Como un tonto Preguntando Preguntando Que si alguien la ha visto pasar Que si alguien la ha visto llegar Si me preguntan suelo contestar Fue una noche cualquiera Aquella noche Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama Desapareció Dejé que a mi alma Entrara el amor Sin saber quién era Entre sus brazos Vibre de pasión Me perdí en el tiempo Que vive el amor Quisiera encontrarla Pero pienso yo Fue una noche cualquiera Fue una noche cualquiera Mamacita Pero no con cualquiera Sino contigo preciosa Caminando voy Mirando para todos lados Como un loco Como un tonto Preguntando Preguntando Que si alguien la ha visto pasar Que si alguien la ha visto llegar Cuando preguntan suelo contestar Fue una noche cualquiera Y aquella noche el calor empezó El frío en mi cama Desapareció Dejé que a mi alma Entrara el amor Sin saber quién era Entre sus brazos Vibre de pasión Me perdí en el tiempo Que vive el amor Quisiera encontrarla Pero pienso yo Fue una noche cualquiera Desde Mazantana Este hermosillo Oiga Arriba el valle de Yaqui ¿Quién dijo que la chamuda Con Pampancho Arriba en la ruta Lo dio Sonora Todos mis pueblos Muchísimas gracias por todo Vámonos Sinaloa y Sonora juntos Como siempre es en la unión Puro Chirrios Oiga Puro Chirrios Santa María Sabecito, sabecito, sabecito Sabe, 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 sube Sube, 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 sube Ramas Ey, man Échale compadrito Pancho Barranca Y lloré Cuando la vi que se marchaba No puedo poder Que su decisión cambiara A lo mejor En un mar lleno de lágrimas En un mar lleno de lágrimas Pero más tus besos Pero más tus besos A lo mejor La sigo amando Y me duele saberlo Por eso voy Por eso voy A besar otros labios Mientras lloro Por eso voy Por eso voy Mi corazón Sufró una pena Pero lo hace en silencio Porque cobró Porque cobró El amor Que me daba Cada caricia Y beso Y beso Por eso voy Por eso voy Compadrita Un pancho Y beso Y beso Y beso Y beso Sufró una canción Joder Mi amor En un mar lleno de lágrimas Y náfragó Una pasión determinada No le voy a mar De mi quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue Me cuantabas Te la iré Pero más tus besos A lo mejor La sigo amando Y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios Mientras lloro Por delito Mi corazón Sufró una pena Pero lo hace en silencio Porque cobró El amor Que me daba Cada caricia Y beso Santa María Mientras bailabas Y reías Mi corazón Dañaba más Mientras ese Compasía No paraba De bailar Mientras que la noche Crecía Mi corazón Dañaba Más Para ti yo no existía Te ignoraste Mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas De amor Amor Ignoraste mis lágrimas Y no hay perdón No quiso dártelo Mi corazón Mi roto corazón Ignoraste mis lágrimas De amor Amor Ignoraste mis lágrimas Y mi dolor Bailaste al ritmo De cualquier canción Solo te miro yo Solo te miro yo Y mi dolor Y mi dolor Música El dolor Que llevo en el alma Lo cubro con mis fras Mis fras de gente moderna Que no sabe ni cenar Pero aunque yo piense a la antigua Me duele verte bailar Pero lo que más me duele Es que ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas De amor Amor Ignoraste mis lágrimas Y no hay perdón No quiso dártelo Mi corazón Mi roto corazón Ignoraste mis lágrimas De amor Amor Ignoraste mis lágrimas Y mi dolor Bailaste al ritmo De cualquier canción Solo te miro yo Solo te miro yo Solo te miro yo Y mi dolor Es para mí un honor Enorme A presentarles a un gran personaje Un gran muchacho Alfredo Olivas Con nosotros Un privilegio maestro Muchísimas gracias Que empieza Ahí se fue Eche maestro Barraza Ya se fue Dice que nunca Volverá Yo no la supe Valorar No volverá No volverá La extraño tanto Que hasta siento Muchas ganas De llorar Ya se fue Duele tanto El saber Que un día la tuve Y ahora se va Por el que lo sé Yo fui el primero Que dejara Nuestro amor En soledad Ya se fue Y en mi pecho Hay un vacío Hay tristeza Y soledad Ya se fue Y estos ojos Que ahora lloran No la mirarán jamás No volverás No volverás Fue mucho el daño Que le hice ya Cuando se fue Me dejó más Preguntas Que respuestas Hoy aunque La resignación No ha tocado Mi puerta Solo Deseo Que donde quiera Que esté Haya encontrado Esta pasión De corazón Que seas feliz Ya se fue Ya se fue Y en mi pecho Hay un vacío Hay tristeza Y soledad Ya se fue Y estos ojos Que ahora lloran No la mirarán Jamás No volverás Fue mucho el daño Que le hice ya No volverás Y puro grupo firme Oiga Ay ama La mejor manera De decirte quiero Es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte Junto a mi cuerpo Y decirte mil cosas Y llenarte De besos La mejor manera De decirte todo De una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte Música romántica Y nomás Con música Llenarte Que le den besos Que con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura El alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Coración para dos Coración para dos Que de verdad Se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas Aunque me hagas paletar Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias Por la oportunidad Feliz 30 años Mi viejo Ánimo Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale Esa Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad Se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad Y puro grupo firme Oiga Ay ama Y se llena de ternura el amor Como duele Y se llena de ternura el amor Y se llena de ternura el amor Perdí a su amor Perdí a su amor por sonso Por el ramar de lo tonto Y se llena de ternura el amor Y se llena de ternura el amor Y se llena de ternura el amor Para pedirle perdón Para pedirle perdón Y para pedirle perdón Y se llena de ternura el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Desde Mosillo, Sonora Mirana, amigo Karim León Y es un honor para mí Compartir una noche cualquiera Con el maestro, maestro Pancho Barras No sé cómo puedo hacer Para encontrarla Su aroma, su perfume está Entre mi almohada Mi recuerdo, su huella dejó Y de mi cama desapareció Solo recuerdo que aquello pasó Una noche cualquiera Caminando Caminando voy Mirando para todos lados Como un loco Como un tonto Preguntando Que si alguien la ha visto pasar Que si alguien la ha visto llegar Si me preguntan suelo contestar Fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Entre sus brazos libre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla pero pienso yo Fue una noche cualquiera Fue una noche cualquiera mamacita Pero no con cualquiera Sino contigo preciosa Caminando voy Mirando para todos lados Como un loco Como un tonto Preguntando Que si alguien la ha visto pasar Que si alguien la ha visto llegar Cuando preguntan suelo contestar Fue una noche cualquiera Y aquella noche el calor empezó Y el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Sin saber quién era Y entre sus brazos libre de pasión Que vive el amor Quisiera encontrarla Pero pienso yo Fue una noche cualquiera Desde Pasantana Desde Pasantana Este hermosillo oiga Que arriba el baño del Yaqui Aquí ando uno que la ha hecho Muda con Pampancho Arriba en la ruta Lo digo señora Con todos mi pueblo Muchísimas gracias por todos Vámonos Sinaloa y Charola juntos Como siempre es en la unión Puro Chirrios oiga Puro Chirrios Santa María Sabecito, 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 sabe, 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 sube Sube, 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 sube la más Y lloré Cuando la vi que se marchaba No hubo poder Que su decisión cambiara Sable mi amor En un mar lleno de lágrimas Y náfragó Una pasión que terminaba No le hago al mar No le quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue Me faltaba hasta el aire Pero más tus besos A lo mejor La sigo amando Y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios Mientras lloro por dentro Mi corazón Sufré una pena Pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba cada cariño y beso Puro sabor Puro sabor Compadrita Un pancho El amor que me daba cada cariño y beso Y me duele saberlo 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 Pero más sus besos A lo mejor La sigo amando y me duele saberlo Por eso voy a ir A besar otros labios ni tan solo por delito Mi corazón Sufre una pena pero lo hace el silencio Porque cobró El amor que me daba cada cariño y beso Santa María Sí, 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 por favor Mientras bailabas y reías mi corazón dañaba más Mientras ese copo accedía no paraba de bailar Mientras que la noche crecía mi corazón dañaba más Para ti yo no existía, te ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y no hay perdón No quiso dártelo mi corazón Mi roto corazón Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y mi dolor Bailaste el ritmo de cualquier canción Solo te miro yo Solo te miro yo Y mi dolor El dolor que llevo en el alma Lo cubro con mi disfraz Mi disfraz de gente moderna Que no sabe ni cenar Pero aunque yo piense a la antigua Me duele verte bailar Pero lo que más me duele es que ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y no hay perdón No quiso dártelo mi corazón Mi roto corazón Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y mi dolor Bailaste el ritmo de cualquier canción Solo te miro yo Solo te miro yo Y mi dolor Findinges mi freedom Asengra Mas de amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!